En la colonia Asturias, agentes de la Policía Municipal aseguraron a una menor de cuatro años que se encontraba sola y encerrada en su domicilio. Ellos la ubicaron ya que estaba pidiendo auxilio esta pequeña y fue trasladada y quedó a disposición de la PRONIF. Una niña de cuatro años gritaba por ayuda en el interior de su casa en la colonia Asturias, acudiendo a oficiales preventivos para resguardarla y ponerla a disposición de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia. De acuerdo a la información proporcionada, cuando oficiales a cargo de la Patrulla 180 realizaban un recorrido por el sur de Monclova. Estos recibieron el reporte que se dirigieran a la casa marcada con el número 2416 de la calle Serapio Ramos en Asturias. Al llegar había vecinos que detallaron que desde hacía unos minutos una niña gritaba ayuda, por lo que rápidamente fueron a ver lo que sucedía y se trataba de la menor Michelle de cuatro años. Estaba completamente sola, los padres la dejaron encerrada y se tuvo que forzar la protección de una de las ventanas para rescatarla. Esta fue llevada a seguridad pública y puesta a disposición de la PRONIF. Informó para Zócalo Monclova, Néstor Jiménez.